¡Somos las gemas de Cristal! ¡Somos divertidos! ¡Ey! ¡Dios! ¡Jayme! ¡Dios! ¡Somos divertidos! Dime, ¿tienes mi mercancía? ¡Oh, tengo algo mejor que la mercancía! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Vaya! ¡Una obra! Haré audiciones esta noche. Es una producción local, sin rumbo en el espacio, buscando estrellas. Si necesitas un excelente actor, yo soy el chico indicado. ¿Qué fue eso? ¡Machidice! ¿De dónde? ¿Italiano? ¡Actuación! ¡Jamie, Jamie, Jamie! ¿Dónde están todos? ¡Eres el único que vino! Pero oye, hay obras donde solo actúa una persona, así que ya estamos 200% en mejor forma que eso. ¡Eso es matemáticamente comp... ¡Eso es un completo facto! ¡Complicado! ¡Pero estoy listo! ¡Genial! Toma una copia del libreto. Ciudad, playa o nada. La historia de William Dewey. Es mi primera producción, por eso tiene que ser emocionante. Tiene que ser un clásico. Tiene que ser completamente financiada por el alcalde Dewey. Y así es. Porque él le escribió. Por el alcalde Dewey. ¿De qué se trata? Me alegra que preguntes. Esta es la historia de cómo Ciudad Playa fue fundada hace 200 años por mi tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo, William Dewey. Es un relato histórico muy importante con mucho sentimiento y de importancia política para mí. Bueno, estamos a punto de comenzar. ¿Le gustaría quedarse a ver el ensayo, alcalde? Por supuesto, Finhan, que no estoy aquí. Muy bien, Steven. Ya que eres el único que vino, tendrás el papel principal de William Dewey. ¡Sí, audición perfecta! Y para el resto de los roles, creo que tendré que ser... Todos los demás. El barco está en el mar. El ardiente sol cae sobre la tripulación mientras están en la cubierta. De pronto, el alto, guapo y varonil hombre parado frente a ellos dice... ¿Tripulación? Estoy muy feliz de que sean parte de este viaje y de que podamos buscar un nuevo territorio donde crear una nueva ciudad. Oh, Capitán William Dewey. Usted es un gran capitán. Nunca un viaje había sido mejor. Nada, que chupavergas, ¿ah? Buen punto, primer marino y mejor amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! Es una tormenta que se acerca. ¡Esto no es bueno! ¡Calma, mi tripulación! ¡Lo salvaré con mi heroica y supernatural habilidad! Amigo, me encanta de qué forma estamos viendo Blue Lock en este precioso instante, huevona. Hasta esta parte de Steve Universe está mejor animada que la última temporada de Blue Lock. Luego, William Dewey se transforma en un gigante de 15 metros y carga el barco a salvo a la orilla. La tripulación piensa que es tan buen capitán que lo eligieron como el primer alcalde de Ciudad Playa. ¡Y fin! ¡Vaya, alcalde Dewey, eso fue genial! ¡Oh, sí! William Dewey es realmente un buen personaje. Pero quizás podamos intentar otra perspectiva de William Dewey. Y hacerlo más realista, ¿no? ¿Usted cree? El gran William Dewey lo batalló. Él era bueno en todo al primer intento. Igual que yo cuando escribí esta historia. No cambies ni una sola palabra. Pero quizás... No olvides, ¿quién financia esto? ¿Bien? Buen trabajo, caballero. Sigan así. ¡A la orden! Esto será un desastre. ¿Qué? Es una historia terrible. William Dewey no es nada creíble. ¿Por qué crece 15 metros? Porque no tiene esencia. Pero el libreto dice que es genial. Exacto. ¿Cómo puede un hombre no tener fallas? Ser un humano implica tener fallas. Un héroe real debe batallar. Eso es tan hermoso. Ese es otro facto. Gracias, muchachos. Y definitivamente no está representado en el libreto del alcalde Dewey. No. Mi primera obra... Improbablemente la última... Mi primera chamba. Hola, Perla. ¿Perla? Steven, ¿regresaste? Sí. El mundo del espectáculo es difícil. Hay algo que pueda ayudar. Cuidado que Magali te empaña, Steven. Cuidado. Cuando salgas con Colin ten cuidado. No a menos que puedas hacer a William Dewey interesante. ¿Cómo conoces a William Dewey? Yo lo inter... ¡Ah! Ella lo conoció literal. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay que ser bien sincero. No sé cómo Steven ha logrado ser tan maduro emocionalmente, huevona. Es históricamente inexacto. ¿Quién escribió esto? ¿El alcalde Dewey? ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera estuvo ahí. Pero yo sí. ¿Estuviste ahí? Espera, ¿qué sucedió en realidad? Bueno, para empezar, las palabras guapo y varonel no son las que yo usaría. Sí, supuestamente Perla lleva dos mil años creo que en la Tierra o dos mil años de vida, igual puede decirlo, ¿no? Steven, esto es tan real. Parece que fue escrito por alguien que lo vivió. Así fue. Y no sé si lo notes, pero yo escribí las bromas. Sí se nota. Porque son horribles. Esto es real, tan apasionado, tan... Históricamente exacto. Y el drama. Esta es la obra que deberíamos estar haciendo. Hagámosla entonces. Entonces, produzcamos esta obra. Pero ¿cómo? Necesitamos nuevos trajes, nuevos accesorios y no tenemos tiempo. Y el alcalde Dewey nos ahorcaría. Pero Jamie, lo dijiste tú mismo. Un héroe real. Batalla. Le falta esencia. No, tienes razón. Esta obra se presentó. De aquí se viene puro desarrollo de personajes. Gracias, Digito. ...entará mañana en la noche contigo como el capitán William Dewey. Gracias por eso, David. Gracias por la barra imaginaria que existe acá arriba. Donde se juntan todo lo que ustedes me apoyan en las reacciones de Steven Universe. ¿Más? ¿Todos ellos? ¿Todos ellos? ¡Luces, cámara, acción! ¿Te molestas y me siento? ¿De acuerdo? No sé si lo sabes, pero yo escribí esta obra. ¡Cierto, pues! El alcalde quería levantarse a Perla. Me había olvidado, weón. Espero que el alcalde Dewey no se moleste por los cambios. Supongo que lo sabremos luego. ¿Estás nervioso? Por supuesto. Esto podría lanzar o arruinar mi carrera. ¿Podrías perder tu trabajo en la oficina postal? Esto podría lanzar o arruinar mi pasatiempo. ¡Acción! ¡Oh, mi capi! Mamá orgullosa, weón. No importa que actúes mal, bien o lo que sea, weón. Tu mamá siempre va a ser feliz verte. No encontraría tierra ni estando sobre ella. ¿Pero qué? Y estoy comenzando a creer que tenía razón. ¿Qué luz es esa que se asoma a la distancia? No lo sé. ¿Y ahora qué? Es el oriente y nosotras las Crystal Chains. ¿Qué? Esto no estaba en el libreto y tampoco en el presupuesto. Saludos. Yo soy Perla. Me encanta Perla Argentina, weón. Es increíble. Dijo a ustedes como la mensajera de la brillante Rose Cuarzo. Te pedimos que le des vuelta a tu barco. La tierra a la que vas no está hecha para ser recorrida por los de tu especie. ¡Qué insensatez! No recibiré órdenes de alguien como tú. Hmm. Muy bien. Deberías... ¡Ja, ja, 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 ja! Grande Garnet. Regresar antes de que caigas en el mar. Porque ya sabes, los humanos no son muy buenos nadadores. No lo son. Mala representación de Matista. Yo no regresaré a casa como el desorientado que soy. ¡Oh! Ni siquiera puedo alzar bien la vela. ¿Por qué siempre debo batallar? ¡Rayos, papá! ¡Qué perdedor! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Fuimos desviados a kilómetros de nuestro curso. Jamás había visto olas tan grandes como las de hoy. ¡Qué insensatez! Esto es solo una llovizna. Está bien. Quizás una pequeña tormenta. ¿Qué es eso a babor? La palanca. ¡Capitán! ¡Me atrapó! ¡Primero oficial, amigo! ¡Hagas lo que hagas! ¡No abandones tu búsqueda! Eres el hombre más valiente que conozco porque... ¡Lo intentas! ¡A pesar de que fallas tanto, tanto, tanto! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Oh, amigo! ¡El más aburrido hasta el final! ¡Qué hijo de puta, huevo! Amatista venezolana te va a master. ¡Ey! ¡Era una gema! ¡Ahora mi bote se hundirá en lo más profundo! ¡Tú y el desastroso desorientado! ¿Qué es esto? ¡Santas anchoas! ¡La cuatripatada! ¡Un movimiento solo conocido en leyendas! ¡Oh! ¡Viene hasta aquí! ¡Oh, por favor, diosa de la cuatripatada! ¡Patada, no me lastimes! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Tierra! ¡Dulce y sólida tierra! ¡Gracias, mujer gigante! ¡No deberías quedarte! ¡Esta tierra es peligrosa! ¡No! ¡Me quedaré! ¡Porque soy William Dewey! ¡Y nunca me voy a rendir ante el fracaso! ¡Eso es lo que me hace genial! ¡Entonces muy bien! ¡Pero no puedo prometerte que no interferiré de nuevo! Cierto, ¿cómo será la fusión de las cuatro, no? Esa es la fusión de las tres, no de las cuatro con Rose, ¿no? Bueno, no respondan, no respondan, no respondan. No respondan. No respondan. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállense, ves! Ahora debo nombrar esta tierra en honor a mi primer oficial mejor amigo. ¡Estoy vivo! ¡Qué bien! ¿Quién será Ciudad Playa? ¡Voten por Dewey para Alcalde! ¡Sí! ¡Qué bueno saber que el tatarabuelo era una persona real con estilo! ¡Buena esa, papá! ¡Alcalde, Dewey! ¡Alcalde, Dewey! Uno para ti y otro para ti. Disculpen, necesito hablar un minuto con las estrellas. ¡Yeah! Disculpen, necesito hablar un minuto con las estrellas. ¡Oh! ¡Abuelita! ¿Y si fuera al revés? ¿Y si fuera un abuelito que nalgué a una chica? ¡Uy, no todo mal, muchachito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, fantástico trabajo! ¡Me encantó el mensaje! ¡Vote por el alcalde Dewey! ¿Qué tal si te ofrezco otro cargo? ¡Director de Teatro Comunitario de Ciudad Playa! ¿Podrías hacer más obras? ¡Siempre que haya presupuesto, claro! ¡Ay, di... ¡Eh, lo mejor que te puede pasar dentro de todas! ¡Di, di, didi, di, 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 di... Pegar una pajaza mano cambiada, huevón De una manera descomunal, ¿eh? ¿Sabes? No recuerdo haber incluido un mensaje de campaña Al final de la historia El arte no siempre necesita una razón, Perla A veces solo debes hacer al público feliz Por eso siempre terminas con un chiste ¿O no? ¿Sí? Ok, siguiente capítulo